¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno Antes que nada, como siempre, si os gusta destacar los vídeos No olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros si no lo estáis Tanto a mi canal como al canal de Blink que encontréis en la descripción Por cierto chicos, ya va siendo hora De que me vista como me tengo que vestir ¿Vale? Con mi avatar de Roblox De verdad, y chicos recordad que si queréis Apoyarme, tenéis el código Chocoblox que va en la tienda de Roblox ¿Vale? Eso si queréis apoyarme Pues ahí tenéis el código, y vamos a hablar De lo que estáis viendo en el título En pantalla chicos, de personalizar Mascotas En Adobe, y bueno, una de las grandes Preguntas que seguramente me haréis Ahora mismo es, ¿Cómo que Personalizar? ¿Cómo se va a poder Hacer eso exactamente? Pues bueno chicos, el otro día ya sabéis Que Adobe sacó Lo que viene siendo, una imagen en la cual Se veía un collar de perro Y claro chicos, ya ha empezado a correr El rumor, que cuando, ya sabéis Esta clase de cosas, que cuando empieza a correr El rumor de algo, ¿Vale? Al final siempre se acaba Siendo verdad, chicos Ya os dije yo hace aquí como Una semana y media, dos De que iban a poder sacar edificios Y exactamente la traducción De este viernes, chicos Que por cierto, estaremos en directo Tanto Evelyn como yo Va a ser de edificios, chicos También, además Os dije el tema de las mascotas de agua Y van a sacar mascotas de agua Y bueno chicos, ¿Qué es este tema De la personalización? Antes que nada voy a poner Ole, saluden a YouTube Ja, 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 ja Ok chicos, siempre se hace que hago Este tipo de cosas Pero bueno chicos, ¿De qué va este tema De la personalización? La personalización por ahora va a ser Bastante básica, ¿Vale? Chicos, estamos hablando de collares Que podemos colocar a muchas De nuestras mascotas No sé si todas exactamente Pero sí a muchas de ellas Van a ser collares Y van a ser otro tipo de cosas Pero por ahora bastante básicas No os creéis que vamos a poner Poner ropa ni nada de eso Porque ahora mismo A día de hoy, no También chicos, de paso Voy a dar unas cuantas mascotas Así que seguirme Muy importante, chicos Tenéis aquí donde me podéis seguir ¿Vale? Chicos Quiero dar mascotas Pero no quiero aceptar mascota Voy a poner Voy a regalar mascotas Coma, si quieren Eh, si quieren Si quieren no chicos Le voy a decir No me den nada Por favor No sé por qué chicos Cada vez que intento regalar mascotas Siempre me intenten Siempre me intentan dar más cosas Y es como No, no, no Yo solo quiero regalar Pero bueno chicos Hablando de todo lo que viene siendo Adomi Y todo esto, ¿Vale? De, 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 de lo nuevo Que va a haber En lo que viene siendo Adomi Y todo el tema De mascotas Chicos Hay que decir una cosa Y es que yo tengo Un montonazo De ganas Pero un montonazo Chicos De que salga Alguna Algún tipo de actualización De ese estilo ¿Por qué chicos? Porque bueno Personalizar mascotas Creo que va a dar Muchísimo juego Al juego Nunca mejor dicho Pero bueno chicos También tengo que destacar Una cosa Y es que la actualización No sería Este viernes Sería por una actualización A largo plazo Ya sabéis que Adomi Suele hacer este tipo de cosas ¿Sabéis? Es decir que suele Eh, tardar bastante En sacar una actualización Pero cuando la saca Chicos Es como súper tocho ¿Sabes? Es tipo Ok Sacó una actualización Que merece la pena Últimamente está haciendo Eso mucho Y la verdad es que A mí me gustaría ver Más cosas de ese estilo Más actualizaciones De ese estilo De estilo De personalizar cosas Porque la verdad Es que da muchísimo juego Sobre todo A los creadores Creo que da un montón de juego Y que está re Pero que re Contra bueno Todo eso Ahora sí chicos Recuerdo Y recalco Que la próxima actualización Va a ser la actualización De edificio Que la verdad es que Yo al menos personalmente Chicos Le tengo bastantes ganas A la actualización De los edificios Lo que pasa es que No sé cómo va a funcionar todavía Y eso la verdad es que Me causa como Como sensaciones encontradas ¿Sabéis? Es como que Tengo ganas de que la saquen Pero también tengo muchas ganas De ver qué onda ¿Vale? Chicos De ver si De ver cómo va a ser En general Aún así chicos Preparados para los próximos meses Porque se vienen cosas Bastante cargadas Ya sabéis Que van a sacar Nuevas recompensas Que también van a sacar Lo que viene siendo Nuevas locaciones Que van a sacar Nuevos huevos Lo de los nuevos huevos Lógicamente chicos Faltan todavía Bastantes meses Pero sí que van a sacar Un montón De nuevas cosas Y chicos Una cosa Un apunte Y es que Seguramente La update De los accesorios De mascotas Venga bastante Antes Que lo que viene siendo El tema De las nuevas localizaciones Porque las nuevas localizaciones Chicos Tienen que construirlas Y claro Eso tardan Muchísimo Pero que muchísimo tiempo Pero chicos Estad muy al tanto De todo eso Porque se vienen cosas Bastante tochas Y hablando de cosas Bastante tochas Chicos Creo que va siendo hora De abrir unos cuantos huevos A ver Que me sale Igual chicos Quiero que me dejéis En la caja de comentarios Muy importante Que os gustaría A vosotros Que sacase A Dogmy A mi la verdad Es que A día de hoy Con los huevos De mar Creo que estaría Como bastante satisfecho Porque estaría Bastante satisfecho Pero no se Chicos Dejadme vosotros En la caja de comentarios Que os gustaría Que sacase Voy a ver Cual es la primera mascota Que me toca A ver A ver A ver A ver Ok Un emu Chicos A ver Tampoco es que Tampoco es que El emu Sea la mejor mascota Del mundo Pero la verdad Es que no está mal Vamos a ver Si me toca Algún legendario Tengo 4 huevos Lo que pasa es que Claro chicos Están viniendo Tanta gente Ahora mismo Aquí recordad Que me podéis seguir Eh chicos Importante Están viniendo Tanta gente Que es imposible Saber que mascota Me está tocando Ok chicos Me acaba de tocar Un crepi Que es como A ver No sería la mejor No sería la mejor mascota Del mundo Ni mucho menos Ok Voy a ver Que más huevos Me pueden tocar Vale chicos Ok Vamos a ver Si me toca Un legendario Estaría re bueno Que me tocase Un legendario Chicos En estos 4 huevos Aunque claro 4 huevos es bastante poco Un bandicoot Ok No es el mejor huevo Porque no es el mejor huevo Pero no está mal Dentro de lo que cabe No está mal del todo Ok Vamos a ver Que me sale en este Otro emus Bueno chicos No sé por qué Mucha suerte Con el tema de emus No estoy teniendo Y vamos a ver Que me toca En este 5to huevo Otro emus Chicos 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 No sé que onda Con el tema de emus Pero me han tocado Un huevo de emus Que es como Ok Esto era demasiado Pero bueno chicos La verdad es que Hay mascotas En las que yo pienso Ok Podría quedarle muy bueno El tema de collares Como por ejemplo Al caballo Bueno a todas las mascotas Así tipo raras Tipo al pavo real Chicos También le podía quedar Al pavo real Al pavo También le podía quedar Muy bien El tema de los collares Pero también es verdad Que hay mascotas Que digo Ok ¿Cómo le vas a poner Un collar A una abeja? Que daría Muy raro Un collar A una abeja ¿Entendéis? Es como Ok Esto ya Si que no me lo Llevo a imaginar Del todo Pero si que es cierto Chicos Que hay un montón De cosas Que van a sacar Nuevas a Domi Que como digo Van a estar Muy pero que Muy muy guapas Sinceramente La primera chicos Ya sabéis que va a ser El edificio Como estaba comentando Y que tanto yo como Evelyn Vamos a estar cubriendo La priorización En la cual vamos a regalar Un montón de cositas Vamos a estar haciendo Un montón De cosas Y que creo que va a valer Mucho la pena Igualmente os digo Todavía quedan un montón De secretos De Adomi Que todavía No han sido revelados Y que se van a tener Que ir revelando Con el tiempo Como va siendo Lo que viene siendo Todo el tema De bueno chicos La cerradura La misma cerradura Todavía no sabemos Que va a pasar Con ella Ni que onda Con esta cerradura Porque claro Ya sabéis Que se supone Que esta cerradura Se va a tener que abrir En algún momento Y que se Y que va a tener Que tener algo Vale chicos No sabemos si va a tener Una nueva locación Una mascota especial Bugs Un secreto No sabemos Que va a tener Pero todavía No se sabe Absolutamente nada Vale chicos No hay llave No hay nada Que se pueda Interpretar Como que Como que hayan metido Como para que se vaya Revelando las cosas Yo os dije chicos Creo que esto Se va a ir revelando Poco a poco Con el tema De la actualización De Pascua Vale chicos Creo que con el tema De la actualización De Pascua Se va a ir revelando Todo esto Pero aún así Todavía queda Bastante tiempo Así que chicos Creo que Creo que Pascua Si no me equivoco Es en Abril Así que todavía Faltaría Por lo menos Un mes Para que se desvelase Todo esto De toda esta tema De la actualización De la cámara secreta Esta Pero bueno chicos Creo Lo dicho Lo repito Quiero que me dejéis En la caja de comentarios Que actualización De Adobe Inspiráis Vosotros Vale chicos Yo la verdad Es que por ahora Estoy bastante cubierto También recuerdo Muy importante chicos Que vayáis Al video anterior Porque explico Una cosa Bastante importante De Adobe Vale chicos Para que podáis Seguir manteniendo Seguras Vuestras cuentas Vale chicos Así que Muy importante Pasaros Por el video Anterior Si queréis Seguir teniendo Seguras Vuestras cuentas Y recordad Que mañana Tanto yo Como Evelyn Estaremos haciendo Directo Pero os digo Ahora si chicos Que es muy importante No olvidéis Seguirme En Roblox Que encontráis aquí Mi perfil En la descripción Que chicos También muy importante Recordad Que el tercer libro De Evelyn De una familia normal Y unas vacaciones Muy extrañas Ya está disponible Tanto en Chile Como en Uruguay Como en México Como obviamente En Argentina Y después de todo esto Chicos Os digo ahora si Que hasta aquí Vamos a llegar Que si os ha gustado El video No olvidéis apoyarlo Con muchos Con muchísimos likes Que os suscribáis Tanto a mi canal Como al canal de mi Vale chicos Que encontréis En la descripción Y después de todo esto Os digo ahora si Que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto